y me gusta el micrófono a ella que ella va a leer si tenga el micrófono me gusta que traiga la reina valera porque me gusta la reina valera porque aquí ningún protestante me puede decir es que usted estaba leyendo de la biblia suya de usted señor cura aquí le voy a tapar la boca vamos a leer de la reina valera mateo 28 19 agarre su biblia reina valera quiere ser la que usted dice que es de la propia con la propia le voy a predicar mateo 28 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones vamos a ver cómo hay que hacer discípulo a pero a quienes otra vez hay que decir discípulo a todas las naciones a ver cuando dice a todas las naciones vamos a ver si dice la doctrina de los protestantes menos a los niños vamos a ver si jesucristo era protestante fuera católico los protestantes dice menos a los niños los católicos dice a todos que dice jesucristo otra vez por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo ahora que me diga un protestante donde dice sólo a los adultos o a todas las naciones menos a los niños ahí me taparían la boca pero cuando yo leo en la biblia que jesucristo dice que hay que bautizar a todas las naciones yo en mi conocimiento en la inteligencia que dios me ha regalado me permite descubrir que jesucristo está mandando a bautizar a hombres mujeres niños feos bonitos ricos y pobres dice todas las naciones y que me diga un protestante en qué nación no hay niños y el mandato es el señor jesucristo a mí que me importa el mandato de un pastor protestante me importa un comino no me importa nada a mí me importa porque yo soy cristiano lo que diga jesucristo que hubo un protestante de reto protestante que me está escuchando este reto que me muestre usted como yo lo estoy haciendo con la biblia donde diga jesucristo vaya bautice sólo los adultos te reto dejo de ser cura me meto protestante pues aproveche la oportunidad aproveche o donde diga vaya y bauticen solamente los adultos o no bauticen al niño no es eso lo que usted predica compruebe yo le estoy comprobando que mi señor jesucristo a quien yo le creo mandó a bautizarlo a todos 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 y para que usted comprenda que también los niños dice a todas las naciones en que naciones no hay niños pero como usted por eso le llama protestante porque usted se protesta contra jesucristo protestante no es un insulto protestante es que usted no le cree a jesucristo y protesta jesucristo dice a todos y usted dice menos a los niños pero donde lo dice la biblia es que mi pastor me dijo pero compruébeme lo con la biblia si no me lo comprueba con la biblia jesucristo dice a todos usted dice menos a los niños usted es protestante contra quien protesta contra el cura toro no contra la biblia reina valera contra la palabra del señor pero es que el cura de las gustas pelear estoy predicando la palabra del señor con capítulos y versículos para que el que tenga ojos vea y el que tengo oídos oiga ya sé que un protestante me puede decir señor cura pero resulta que ahí dice vayan y hagan que sean discípulos a todas las naciones es decir no está mandando a bautizar sino a ser discípulos y entonces para ser discípulos primero hay que enseñarles se supone entonces que son adultos se supone de lógica pues le voy a tumbar su lógica para que usted se dé cuenta que su lógica es satánica es mentira es protestante vuélvanme lo a leer y le tumbo la lógica dale bueno vuélvanme a leer por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones a ver según usted cuando dice vaya y haga discípulo a todas las naciones no se refiere a los niños porque según la lógica suya para ser discípulo se necesita es haberse le enseñado y si no se le ha enseñado no puede ser discípulo y a un niño no se le puede enseñar por tanto un niño no puede ser discípulo hasta que no tenga uso de razón hasta que no tenga 12 años y entonces ahí sí se le puede enseñar para que sea discípulo y después que sea discípulo si hay que bautizarlo porque primero tiene que ser discípulo y después tiene que ser bautizado según la lógica suya de usted porque su pastor le explicó así pero ahora le voy a comprobar con la biblia reina valera que esa lógica suya es mentira que eso es falso que te engañaron hacer discípulo no significa enseñar porque si hacer discípulo significará enseñar o sea que ya tiene el conocimiento pleno para que sea discípulo entonces explíqueme la frase que viene siga bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu aquí esta frase que viene para la oreja si ya son discípulos entonces porque dice lo que viene dale bautizándolos no no lo que viene después enseñándole otra vez enseñándole otra vez enseñándole que un discípulo todavía no está enseñado porque primero lo mandó a ser discípulo vaya ya que sean discípulos y después enseñe entonces no me diga mentiras porque la biblia dice que primero discípulo y después hay que enseñarle entonces usted dice que un niño no se puede bautizar porque no se le ha enseñado por tanto no puede ser discípulo de que le tomaron el pelo porque aquí dice primero sean discípulos y después que sean discípulos enseñenles un niño puede ser discípulo aunque no se le haya enseñado después se le enseña en la iglesia católica se hace un niño discípulo y después se le enseña y qué significa discípulo a ver a ver le pongo un ejemplo cuando usted va a la escuela usted va a la escuela usted ya le enseñaron si ya le enseñaron pues no vaya a la escuela pero si usted va a la escuela es porque no le han enseñado ahora le pregunto cuando comienza usted a ser alumno discípulo o discípulo cuando usted terminó la universidad y ya se graduó de doctor no cuando usted se inscribió usted ya es alumno aunque no haya recibido las clases usted ya es alumno de ese de esa institución usted ya discípulo de ese maestro ya llegó el maestro usted no ha recibido ni una clase y usted ya es discípulo y porque es discípulo el maestro comienza a en se guiñarle pero su lógica es una lógica mentirosa falsa que engaña a los tontos le estoy comprobando con las sagradas escrituras reina valera entonces observe cómo es la realidad de las sagradas escrituras jesús dice por tanto vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos como como lo voy haciendo discípulos lo voy haciendo discípulos bautizando les en el nombre del padre libre espíritu santo y enseñando les a así se hacen los discípulos se bautizan y se les enseña es lo que hacemos la iglesia católica a un niño se le bautiza y después se le enseña así se hacen discípulos de cristo repítelo de nuevo enseñándoles otra vez desde el comienzo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizando los en el nombre del padre entonces cuando nos manda a ser discípulos llevan una una continuidad vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos llevan una continuidad una continuidad como se hacen los discípulos bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y segundo enseñándoles ustedes mentirosos dicen primero hay que enseñarles si primero hay que enseñarles entonces porque jesucristo nos dice bauticen y después enseñen en la prueba que le tengo con capítulos y versículos que ustedes me comprueben lo distinto con la biblia y les voy a seguir mostrando porque enseñamos bautizamos a los niños hechos con la reina valera hechos capítulo 2 versículo 38 dice que hay que bautizar a los adultos pero el versículo 39 dice que hay que bautizar a los niños lea completo no lea solamente el 38 el 38 dice bauticen a los adultos el 39 dice bauticen a los niños el bautismo es para los adultos y es para los niños cree que es mentira compruébelo si el cura es mentiroso usted lo va a comprobar pero si usted ve que está en la biblia y su pastor no se lo ha enseñado su pastor es el mentiroso saben que sabe que es lo que le duele a sus pastores que cuando yo le digo el gato es blanco es porque le tengo los pelos en la mano y aquí le voy a mostrar los pelos dale hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros aquí ustedes van a decir ve que si son adultos no por ahí no dice adultos pero dice arrepentido un niño no se puede arrepentir ah ya entendí y bauticen para perdón de los pecados un niño no tiene pecado ah ya entendí sí 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 estamos de acuerdo con los adultos ya perfecto en primer lugar Pedro dice que el bautismo es para los adultos estamos de acuerdo hermanos separados ustedes ahí tienen la razón ese es el 38 ese es el que el pastor le lee a usted solo a los adultos pero no le leen el 39 ese es el que yo hoy le quiero leer releer y reteque leer y restregar para que se de cuenta que te engañaron dale 39 sí porque para vosotros para vosotros para vosotros adultos para vosotros que tienen que arrepentirse que tienen pecado para vosotros y es la promesa es la promesa y vamos a ver si dice solo para vosotros solo para los adultos porque así dicen los protestantes y así dice la biblia vamos a ver si es solo para los adultos ponga la lupa listo con la cámara y para vuestros hijos vacata ahí se la le mostré los pelos también es para sus hijos no sean mentirosos no engañen a la gente ah pero es que un niño de un año no es hijo como que no es hijo claro que si es hijo no es que tiene que ser mayor de 12 años te reto te reto dame capítulo dame versículo donde diga que sea mayor de 12 años te reto dejo de ser cura pues aquí dice que tiene que ser hijo y desde que nació ya es hijo el gato es blanco tengo los pelos en la mano pastor haga lo mismo que hago yo no pelee no me tire veneno no me insulte no me mande al infierno haga lo mismo que hago yo compruébelo con los pelos en la mano que el gato es blanco compruébelo no puede hacerlo y porque no puede hacerlo me insulta me maldice porque no tiene argumentos comienza a insultarme así juegan ustedes no importa arriba hay un dios que por abajo mira y el mundo entero ha de saber la verdad ha de saber ya sé protestante que me está insultando pero en esos insultos póngame el capítulo y el versículo donde dice que tiene que ser a partir de los 12 años póngame el capítulo versículo donde diga solo a los adultos a los niños no y así usted me muestra ante el mundo que yo soy un cura falso un cura mentiroso un cura del demonio como usted me dice y si no lo hace el que va a quedar como mentiroso es usted el que va a quedar como protestante porque a pesar de que le muestro capítulo y versículo protesta no es un insulto protestante no es un insulto protestante es miren los mensajes para que vea como protestan por eso nosotros bautizamos a los niños pero el niño no tiene fe pero la biblia dice en hechos de los apóstoles capítulo 16 versículo 31 que si no tiene fe el niño el papá si tiene fe y por la fe del papá se puede bautizar el niño hechos 16 31 y está escrito y si no que le quiten ese capítulo a los hechos de los apóstoles de la reina valera ellos dijeron cree en el señor jesucristo cree en el señor jesucristo le dijeron al cabeza al padre de familia que al carcelero y serás salvo y serás salvo tú tú y tu casa tu familia por la fe del papá y vamos a ver si bautizó la familia no se bautizó vamos a ver dale y a ver si dice se bautizaron solamente los adultos vamos a ver y le hablaron la palabra del señor a él y a todos los que estaban en su casa siga y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó pongo que hago quien se bautizó pongo que hago se bautizó él él con todos los suyos con todos los suyos donde dice menos los niños donde donde yo quiero ver el versículo donde diga menos los niños donde diga solo los adultos mentirosos a engañar a otros es una manera de engañar a la gente sencilla pero yo lo estoy comprobando con la biblia Juan San Juan capítulo 3 versículo 5 San Juan capítulo 3 versículo 5 que dice la sagrada escritura a que edad se puede bautizar a quien hay que bautizar para que se bautiza Juan capítulo 3 versículo 5 a ver si dice que tiene que ser adulto respondió jesús jesús de cierto de cierto de cierto repetido dos veces en la reina valera significa que nadie puede cambiar eso que el que lo cambie es un protestante de cierto de cierto os digo lo dijo aquel de quien ustedes dicen que es su señor el que usted dice cree en el señor jesús y será salvo pues nosotros los católicos lo creemos porque usted no lo cree y usted mismo se condena será salvo si cree usted no le cree mire lo que dice su señor ese que usted dice que es Jesús y que usted un día lo recibió en su corazón porque cree con sus labios cree en su corazón y confiesa con sus labios el grito del señor y será salvo va escuche su señor que el que no naciere de agua y del espíritu que es agua y espíritu bautismo agua y espíritu bautismo porque Juan dice yo lo bautizo con agua pero él los va a bautizar con el espíritu santo de Marcos 1 8 el bautismo es agua y espíritu ahorita vamos para Marcos dale no puede entrar en el reino de Dios de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu bautismo no puede entrar en el reino de Dios no puede entrar en el reino de Dios los pastores protestantes dicen si Jesucristo estaba tomado ese día quizás no dale lo que es nacido de la carne lo que nació de papá y mamá nació de la carne carne es carne un niño sin bautismo es como un perro como un burro como un caballo como un toro pura carne está escrito en la biblia pero cuando recibe el nacimiento del agua y del espíritu el bautismo dale y lo que es nacido del espíritu espíritu es es espíritu es hijo de Dios espiritualmente siga porque cuando nació de la carne es hijo de papá y mamá cuando nace del espíritu es hijo de Dios ahora comprende que lo que los pastores no quieren que su hijo sea hijo de Dios eso solamente es inspiración satánica que su hijo no sea hijo de Dios solamente Satanás puede inspirar eso sigue no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo nacer de nuevo dale el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu siga respondió Nicodemo y le dijo como puede hacerse esto respondió Jesús y le dijo escuche lo que dijo Jesús eres tu maestro de Israel y no sabes esto eres tu pastor evangélico apóstol evangelista profeta y no sabes esto dale de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio y no recibís vuestro testimonio porque no lo recibe entonces Jesús dice el que no nace del agua y del espíritu no entra en el cielo lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu por eso le digo que tiene que nacer de nuevo de nuevo y nacer de nuevo a que edad ahí no dice la edad sabe que significa nacer de nuevo volver a nacer y a que edad puede volver a nacer fácil después que haya nacido después que nació de la carne puede nacer del espíritu la edad no importa la biblia no dice a los 12 dice para nacer del espíritu una sola condición debe haber nacido de la carne porque bautizamos a los niños porque ya nacieron de la carne pueden nacer del espíritu quien puede nacer del espíritu el que haya nacido de la carne un niño ya ha nacido de la carne si puede nacer del espíritu si por eso nosotros bautizamos a los niños ahora usted dice que el bautismo de la iglesia católica no es válido porque no fue en el río y usted sabe que significa bautismo sumergirse si bautismo significa sumergirse y como bautismo significa sumergirse yo le voy a demostrar con la reina valera porque los católicos no nos sumergimos en el río y le voy a mostrar como su pastor le tomó el pelo diciendo que había que sumergirse en el río San Marcos capítulo 1 versículo 8 en adelante se lo voy a demostrar y usted lo va a ver con la biblia reina valera la suya la que es buena la que vale reina valera marcos 1 8 a ver escuche esto su pastor le dijo usted tiene que bautizarse sumergirse en el río la iglesia católica no bautiza como manda Dios porque no se sumerge en el río bautismo significa sumergirse agarre la palabra a su pastor bautismo significa sumergirse sumergirse ahora verán porque los católicos no nos sumergimos en el río escuche lo de la biblia yo a la verdad os he bautizado que dice ahí sabe que significa bautismo sumergirse pues donde aparezca la palabra bautismo vamos a tomar la palabra que dice su pastor su pastor dice que bautismo significa sumergirse pues vamos a tomarle la palabra donde diga bautismo bautismo vamos a poner la palabra sumergirse y usted verá clarito la mentira de su pastor repita yo a la verdad os he sumergido yo a la verdad los he sumergido dice juan con agua en el agua como los protestantes pero vamos a ver cómo va a ser cristo y cómo deben ser los cristianos paren la oreja pero él pero él cristo a diferencia de los evangélicos os bautizará donde no cuando el bautismo donde que tenemos sumergir pero él los va a sumergir con espíritu santo ahora comprende por qué los católicos no nos sumergimos en el río porque él nuestro señor nuestro cristo nuestro redentor nuestro mesías no nos va a sumergir en el río eso lo hacía juan y los protestantes los católicos lo hacemos como cristo nos vamos a sumergir pero en el espíritu santo no en el agua por eso te tomaron el pelo el bautismo de ustedes el bautismo de juan sumergirse en el agua el de nosotros es el del espíritu santo sumergirnos en el espíritu porque bautismo significa sumergirse entonces ustedes están siguiendo a otro que no es jesucristo pero él lo va a sumergir cristo jesús nos va a sumergir a los católicos cristo jesús nos sumerge en el espíritu no en el agua por eso ustedes se ponen bravos con nosotros y dicen que nosotros no le hacemos caso a cristo que quede al descubierto que quede a la luz que todo el mundo pueda ver a través de las redes sociales quienes son los mentirosos protestantes si el mentiroso soy yo compruébemelo con la biblia por favor como yo lo estoy haciendo el mundo debe saber que ustedes por ignorancia dicen barbaridades y que la ignorancia es atrevida y que están engañando a la gente con mentiras así como dijeron que el cura toro se había salido y se había metido a protestante con esas mentiras así también usan mentiras con el bautismo ya llegó la hora de que la verdad salga a flote y que tenga ojos que vea y que tenga oídos que oiga y si algún protestante dice que es mentira no diga que es mentira compruebe que es mentira y yo quedaré al descubierto como un mentiroso y si no lo hace el mundo sabrá que mentirosos son ustedes y ya sé que me van a insultar insúltenme eso es muestra de que no tienen argumentos yo no los estoy insultando yo les estoy mostrando que tengo argumentos y que ustedes son unos mentirosos pero no me digan mentiroso es un insulto no decirle mentiroso no es un insulto no a un ladrón que roba pues se le dice ladrón y si no quiere que le diga ladrón pues no robe si a un asesino si no quiere que le diga asesino pues no mate a un mentiroso no quiere que le diga mentiroso diga la verdad si no quiere que le diga mentiroso diga la verdad compruebenlo con capítulos y versículos como yo lo estoy haciendo entonces yo paso a ser mentiroso y no me importa que usted me diga mentiroso pero no me diga mentiroso sin antes comprobar que yo soy mentiroso yo le digo mentiroso y le compruebo que usted es un mentiroso y no se ofenda al mentiroso al que dice mentiras se le llama mentiroso y no es una ofensa es simplemente demostrar que está diciendo mentira para que para que se arrepienta para que se convierta porque toda mentira es hija del diablo así está escrito en Juan 8 44 toda mentira es hija del diablo el diablo es padre de toda mentira de toda de esa mentira que usted está metiendo en la gente de esa también y porque yo sé que el diablo es padre de toda mentira tengo que quitarle esa mentira a usted y tengo que mostrárselo con capítulos y versículos aunque usted me diga que el mentiroso soy yo pero no me lo puede comprobar comprobar usted es como el marido que le pone cacho a la mujer y para que la mujer no le diga nada dice usted como que me está montando cacho con el vecino para que la mujer no le diga nada si ya y la mujer le reclama y dice no es que usted el infiel es usted usted la infiel es usted le dice el marido para que la mujer no le diga nada para que se quede callada bien otra preguntita pues si quería compartir pues el pastor me llamó en la mañana y me dijo pues que bautizar a los niños con ellos con él porque el 17 o 18 de este momento y aben y van